En los congresos estatales normalmente se tejen las acciones que habrán de hacerse para mejorar la vida de los habitantes de todos los territorios. Hoy me acompaña el diputado con licencia Isidro Morena Arciaga, quien es también precandidato a la alcaldía de Catepec por el Partido Revolucionario Institucional y con quien voy a hablar sobre lo que ocurre en este municipio y los trabajos que se han hecho desde la propia legislatura. Bienvenido, Isidro. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido. Buenas tardes. Te agradezco. Me recibas en tu programa. Ser diputado de Catepec es representar a más de un millón de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Catepec? Pues es que ahí las situaciones estadísticas nos marcan un número, pero en la realidad nosotros estamos hablando de más de tres millones de habitantes. Más de tres millones de habitantes. Dios mío. Sí, sí, sí. Ahí somos hoy con la reforma y la redistricación. ¿Qué se hace? Tenemos seis diputaciones locales y seis federales. Seis diputaciones locales. O sea, seis diputados salen de Catepec al Congreso Federal. Así es. Y seis salen al Congreso local. Así es. Efectivamente. Es un municipio muy importante. Somos el municipio más grande de Latinoamérica, del estado el más importante en número y a nivel nacional también. Nosotros hemos crecido demográficamente en la última década, pero también ha sido el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres grandes que han llegado a crear patrimonio, familia y que con esfuerzo y trabajo han luchado por hacer de Catepec ese municipio grande de hombres y mujeres talentosos y trabajadores y con esfuerzo. Además, un municipio histórico, ¿no? Porque ahí fue donde sacrificaron al generalísimo Morelos. Así es. Un 22 de diciembre. Un 22 de diciembre. Y es el segundo lugar que conozco donde hay una figura gigantesca del Menegildo Galeano. Así es. Después de la de Tecpan. La trilogía, ¿no? El Menegildo Galeano. El Menegildo Galeano y Matamoros y al centro la vas a encontrar siempre viendo hacia el frente, al Palacio Municipal, a nuestros próceres. Y se encuentra también la tumba al costado de la iglesia de San Cristóbal de Catepec. La de Morelos. Así es, la tumba de Morelos. Está enterrado y me parece que es quizá el héroe más grande que haya tenido este país, no tan solo por la obra que hizo como genio militar, sino también porque es en cabeza el primer congreso de este país. Fíjate que yo concuerdo contigo. Históricamente yo creo que es la esencia también y la fortaleza del nombre de nuestro municipio. Si me permites que todo el mundo lo conozca, es Catepec de Morelos, sí, porque ahí irrigó con su sangre del pensamiento liberario, del pensamiento de soberanía. Un hombre para mí es el principal prócer de la patria, aunque fuera Miguel Hidalgo quien diera el grito de independencia o la frase de muere el mal gobierno y debe de ser así en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier estado. Pero Morelos finca toda la base de lo que hoy es el Estado mexicano, la división de poderes, la situación de la geografía, de los estados, de los municipios. Morelos a través del congreso que lucha y que causa de ello es que es aprendido Morelos siempre en ese pensamiento que el congreso sea quien dé la libertad de las ideas. Bueno, en los congresos de los estados te puedes encontrar la frase, los sentimientos de la nación, ¿no? Así es. Nosotros luchamos, tu servidor siempre tuvo esa iniciativa que así como a las puertas del Congreso Federal, del Palacio Legislativo Federal, se encontrara en el Palacio Legislativo de Toluca la frase de que la buena ley es superior a todo hombre. Y las que dictan nuestros congresos serán tales que modernen la opulencia y la indigencia, mejoren el jornal del trabajador y alejen la rapiña y el hurto y fomenten el patriotismo y la constancia. Eso es lo que hacemos, la buena ley que siempre tiene que prevalecer porque una sociedad conviva. Aunque después los malosos ahí andan haciendo de las suyas, evadiendo la ley. Hay gente que no entiende lo que es la buena ley, pero la buena ley siempre debe ser superior a cualquier hombre. Y lo que no entiende es lo que tiene que ser el buen gobierno, ¿no? También, también hemos platicado con algunas gentes que de repente hay gente que se ha vuelto ambiciosos, jóvenes cargamaletas que terminan llegando a ser gobernadores y terminan en la cárcel por sus ambiciones y su falta de pensamiento y congruencia de que hoy tenemos que cambiar el sentir de servir a la gente. Las visiones del poder, yo digo que hay dos formas, poder quien quiere enriquecerse, pasar por encima, por verte por debajo o el poder de cambiar, de transformar y de servir a la gente. Y eso es lo que quiere Isidro, el poder para servir a la gente, para mejorar. Isidro Moreno, de repente le digo a la gente cuando me escucha que yo soy hijo de campesino y de comerciante. Y mis abuelos llegaron a Ecatepe hace más de 60 años y ya están enterrados ahí en el Panteón Municipal. Y mis abuelos y mis padres no fueron a la escuela, pero yo soy producto del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio. Y mi madre hoy vive todavía y vende afuera de la casa sus carnitas y me enseñó desde niño. ¿A vende carnitas tu mamá? Sí, sí, y a mí desde niño. Oye, nos deberías invitar ahí con la jefa para comer carnitas. Cuando gusten, les digo a todo el mundo que todos están invitados para comer ahí sobre la R1 en Granjas Valle de Guadalupe. Y algo que yo creo que también... A ver, tú ya fuiste diputado. Sí. Regidor. Regidor. O sea, tienes una carrera política exitosa en el estado de México, sobre todo en tu región. Y tu mamá vende carnitas todavía. Sí, todavía vendemos ahí. Mi familia van a encontrar a mis hermanos, mis primos, mis tíos en los tianguis. Y yo les digo que... O sea, toda la familia. Sí, toda mi familia, desde mis abuelos. Y orgulloso de quien es mi origen, ¿eh? Yo le digo a la gente, a mí no me avergüenza mi origen. Al contrario, orgulloso de esa bendita mujer que todavía tengo y que me enseñó desde niño a vender dulces, raspados, tortas, elotes en la esquina de mi casa. Y que seguimos fomentando esos valores que muchos se han perdido. A ver, pláticame, ¿cómo llegas, este... porque estudiaste leyes, ¿no? Sí, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, que por cierto, en aquellos tiempos, cuando yo quise ir en el año del 91, no había una sola universidad pública en mi municipio. Y nosotros teníamos que salir 4 de la mañana para llegar a las 7 a la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Soy egresado de la Facultad... ¿Qué generación eres? Soy 91, 95 y soy también con especialidad... No, yo te gané, yo soy 73, 77. No, pero te ves muy bien. Ah, no, sí, el maquillaje. El maquillaje, robo fraudico hecho. Ah, arriba la Facultad de Derecho. Sí, sí, sí. Y fui presidente de la Sociedad de Alumnos en el posgrado de mi generación, ya estudiando la especialidad... ¿Qué especialidad estudiaste? Derecho Constitucional y Administración Pública. Y fui también a la Complutense a tener estudios y en la Carlos III de Madrid y tengo un máster en Derecho Municipalista. Tengo hoy estudios de doctorado, estoy por terminarlo igual en la UNAM. Y bueno, pues la gente de abajo también tenemos derecho a sobresalir, a salir adelante y yo siempre le digo que hay que prepararnos. Mira, porque muchas veces esa cultura del esfuerzo se convierte más que nada en un modelo aspiracional, pero en muy pocas realidades. Y cuando conozco a alguien que viene de abajo, me da gusto, yo soy hijo de un campesino guerrerense y guerrillero por naturaleza. Me da gusto que este país nos brinde esas oportunidades, porque, a ver, me podrán decir cualquier cosa. Oportunidades las hay en este país. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres ser alguien? Vete a estudiar. Yo llegué a los 11 años aquí, a esta ciudad, a trabajar y estudiar. Y me parece que cualquiera puede lograr esto, nada más se necesita tener decisión y esfuerzo, ¿no? Y educación. Yo, tú ya, o sea, ¿qué cuantos grados académicos llevas? Hiciste un buen trabajo como legislador en el Estado de México y me parece que sigues preocupado por lo que ocurre en tu entorno. Y qué bueno que sigas preocupado por los tuyos y que no ambiciones todavía ir a otros lados cuando tu compromiso es con los tuyos. Sí, fíjate que acabas de decir algo. El desarrollo de todo país, de todo Estado, es la educación. No hay forma de desarrollarse, sino es trabajando y estudiando. Es la forma de retar y de salir. Pero también el trabajo legislativo me ha permitido ayudar a mi municipio. Te quisiera comentar, si me lo permites, hemos gestionado grandes obras que han permitido el desarrollo de nuestro municipio de Catepec. Algo ha sido el Mexibus que hoy conecta desde el metro de Ciudad Azteca hasta el municipio hermano de Tecamac. El Mexicable, que es un transporte público de los primeros del mundo, que está dando un servicio, cuando antes podías tardar, de Vía Morelos hasta San Andrés, hora y media. Hoy en 25 minutos. Por el aire. Sí, no, y tiene conexión que está terminándose el Mexibus que viene de Indios Verdes hasta Santa Clara, donde se toma. Ahí ha habido alguna situación, pero bueno, también hemos gestionado el entubamiento del río de los remedios que nos provocaba inundaciones en la quinta zona, que es como se conoce la parte territorial que pega con la parte del distrito, bueno, la Ciudad de México hoy, que es San Felipe y Valle de Aragón. Tenemos inundaciones muy fuertes. Hoy el entubamiento del río de los remedios es una realidad. Lo pueden ver. Una carretera urbana que viene sobre el Gran Canal, donde viene el desagüe de todas las aguas negras, valga la redundancia, de la Ciudad de México, que son 70 kilómetros, que viene a una profundidad de 70 metros. Entonces, oye, son obras tan importantes que nosotros hemos ayudado en las escuelas también. Alguna vez también hay algo que tenemos que decirte, un centro cultural de la pirámide. Lo habían derribado y ahí el terreno tenía algunos problemas y se volvió a crear el centro cultural de la pirámide. Y hay un centro cultural en Maravilla y la carrera de aeronáutica, porque hoy el aeropuerto va a ser una realidad. Nosotros en Ecatepec sí queremos el aeropuerto, sí queremos fuentes de empleos, porque son más de 450 mil fuentes de empleo y se ha creado la carrera de aeronáutica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Bueno, pues ahí está. Y si no, te agradezco mucho la visita y espero que cuando seas nombrado candidato me visites nuevamente para que nos platiques de qué es lo que planeas para Ecatepec. Y tenemos que ayudar porque hay problemas, sí los hay, pero en México los vamos a sacar adelante. Y yo siempre le he dicho a la gente, ¿quién en su casa no tiene un problema de salud económico familiar? Los problemas van a seguir y van a existir, pero nadie va a venir a barrer tu acera, ¿eh? Nadie va a venir a ser el quehacer a tu casa. Tú mismo lo tienes que solucionar y en Ecatepec los vamos a solucionar y lo vamos a hacer. Y te agradezco mucho, Vladimir. Bienvenido. Y robo fraude y cohecho, arriba la facultad de Derecho. Yo no necesito de que vencer un...